...pero no sabemos si va a ser de cara, porque nos tenemos que volver a vestir para una boda, chico. ¡Ay, Dios! ¡Está estremezada! Esa, no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir que así nos va a invitar a Ana y no creo que me invite. No, publicó una foto con un misterioso mensaje en las redes sociales que alimentan esos rumores, alimentan, me gusta, alimentan esos rumores. Que se había comprometido el pasado fin de semana con su novio, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y Laura Girisequendón. No, te voy a decir una cosa, hay dos versiones. Uno, yo sabía que ya tenían la fecha de la boda, desde hace muchísimo tiempo. Pero ellos incluso ya estaban buscando vestido a la familia, a encontrar algunos ahí en su casa. La familia tenía una cucharada. Exacto, exacto. Y ahora aparece esta fotografía en algunos medios de circulación nacional, dicen que fue en Chiapas. Hay otros que aseguran que fue dentro de la zona arqueológica de Palenque. Bueno, recordemos. Y entonces, pues, no que esté prohibido hacer eventos. No, no, es que sí está prohibido, tiene que tener un permiso especial. Pero si fueron como turistas y de repente mi marido me saca el anillo y yo que lo voy a decir, ¿no tenemos autorización? No, pues no, no, no. Pero si les dio la mía así, nada más que no, pero si hicieron todo una serie. Sí, no, 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 no. Y en cuanto a la fecha, recordemos que el mismo gobernador Velasco lo dijo hace menos de un año, que cuando se le preguntó si ya estaba próxima la fecha de boda, él dijo, ya no tenemos la fecha exacta, pero con seguridad va a ser antes del 2014. Oye, ¿y para qué? Y el 2014 se acaba en unos meses. Bueno, yo te voy a decir, o sea, ya que le van a llamar a Carlos Vive para la boda de Cheri, la pregunta si también se está casado en ahí. Ay, verdad. Ojo, no se sabe el lugar exacto. Hay muchos rumores. A lo mejor sí se los dio ahí en una ceremonia íntima y después en la casa. Pero la noticia está como la boda mía, no se sabe si me caso que es en la novia y cuándo la ceremonia. Yo me acuerdo que se subió la pirámide, que le dieron la... No, Sofía Vergara, no. Se subió el chichere. O algo así. Y ella fue a cumplir los cuarenta días. Y se armó la broca también. Pero no hay pruebas acá de que fue ahí. Porque se han hecho los rumores. Por lo menos todo lo que tiene que ver con el compromiso de Anaí y la para... Yo no sé por qué le hacen tanto de tos. Si ya sabemos que están en una relación y que lo que quieren es en una casa. ¿Quién es casarse? Pues bienvenido a César y le dio el anillo. Y a mí se me ha quedado aquí en un poco seguir la ruta de primera dama. Es que hay una de las actividades artísticas. Hay una empresa en México que sacó con ella una línea de esmaltes y de repente, no sé si se acabó el contrato o algo pasó, pero desde que ella se fue a Chiapas, ella se ha dedicado a ayudar a las personas de la comunidad. De hecho, a través de su página de internet. ¿Como primera dama de Chiapas? ¿Está viviendo en Chiapas entonces ya? Pues dice que va y viene. No, 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 vive en Chiapas. Oye, pero ¿nosotros vamos a ir a vivir a partir de ya mismo?